Este es el Kamov K-52 Alligator, uno de los mejores helicópteros de ataque de todo el mundo, y recientemente me etiquetaron para explicar cómo sucedió uno de sus derribos, así que analicémoslo. Este video es de tan solo unas semanas atrás. Para ponernos en contexto, el K-52 ha tenido un rol de suma importancia en operaciones de ataque, escolta y vigilancia, siendo utilizado principalmente contra posiciones y vehículos de todo tipo, que si bien ha tenido un excelente rendimiento, ha sido también una de las aeronaves más castigadas de esta guerra, con más de 40 bajas confirmadas, lo que se traduce en que Rusia ha perdido cerca de un cuarto de la flota total de este helicóptero. En este caso, el equipo utilizado para derribarlo fue un Mombat RBS-70 de fabricación sueca, de guiado por láser. Este equipo es de corto alcance y usa una GB explosiva de tipo HIT, la cual se activa por proximidad. El RBS-70 cuenta con una característica bastante especial, y es que pese a ser de los años 70, no permite que se realice el disparo, a menos que el dispositivo calcule y confirme la viabilidad del mismo, y es por esto que posee una tasa de acierto cercana al 95%, por lo cual es bastante difícil que este helicóptero resistiera el impacto. Otro factor fue como se dio la oportunidad, la mayoría de derribos del K-52 se han realizado a corta distancia, y esto es debido al propio armamento, ya que usa principalmente coheteras convencionales. La diferencia del Apache no está diseñado para golpes de precisión a distancias variables. Sus misiles se componen principalmente de dos modelos, el más común es el misil antitanque Beaker, o también conocido como AT-16 Scallion, el cual es extremadamente efectivo contra blindaje reactivo, pero requiere que el equipo sea iluminado hasta el impacto de forma manual, lo que requiere que el helicóptero del equipo permanezca estabilizado, para asegurar su precisión. Por otro lado tenemos al misil Ataka, que aunque es menos común, es más efectivo contra armaduras compuestas como la de los tanques occidentales, además de poseer mayor resistencia y precisión, sin embargo también debe ser iluminado de forma manual, y según investigué, el K-52 a diferencia de sus competidores, no posee capacidad de disparar y olvida, y es probablemente esta la razón por la cual la mayoría de derribos del K-52 han sido cuando está estático en el aire. Pero este helicóptero demostró nuevamente una de sus cualidades más destacables, ya que tras el impacto uno de los pilotos logró proyectarse, y es que el K-52 es el único helicóptero de ataque operativo en el mundo con la capacidad de eyección, ya que de ser necesario al activarse, las hélices y el pabellón del rotor principal pueden separarse, esto con el fin de no obstaculizar la eyección, y ha demostrado tener una gran eficacia, y en este caso lamentablemente uno de los pilotos no lo logró. Como siempre si te gusta mi contenido dale like y comenta tu opinión, recuerda que siempre puedes etiquetarme para explicar, corroborar o desmentir algún video siempre cuando esté dentro de mi alcance y mis conocimientos en ingeniería militar.